Las áreas industriales están afrontando un proceso de transformación digital con el objetivo de prestar servicios a la comunidad de usuarios y en algunos casos los menores poder llegar a ofrecer mejores prestaciones a los usuarios que en ellas ubicadas. El problema de las áreas industriales es que todavía tienen necesidades básicas por cubrir de alguna manera y por lo tanto la digitalización va a posterior. Podemos encontrar mucha disparidad entre las distintas áreas en función del estado de conservación de las mismas. Desde luego las nuevas están a un nivel avanzado y las antiguas están ahora cometiendo procesos muy simples en algunos casos como es intentar mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones o de la red eléctrica, por poner ejemplos. Es muy importante, de hecho en la jornada que hemos tenido esta tarde han habido muchas personas que me han comentado que es una lástima que el tiempo disponible, desde luego hay mucho interés y mucha necesidad por parte de los gestores de áreas industriales de tener conocimiento de cuáles son las potencialidades que ofrece la industria 4.0, las tecnologías 4.0. Por lo tanto yo creo que es básico y desde luego es una iniciativa que animo a fortalecer en próximas ediciones.